Hola, soy Lorenzo de atareado.es y vamos a por un nuevo servicio, un nuevo elemento que puedes montar, un nuevo proyecto para tu Raspberry, para tu... en fin, para lo que tú quieras, vaya, para tu WPS o para lo que quieras. Y no es más ni menos que tu propio blog. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a tener tu propio blog? Es el momento de que empieces a emular a atareado.es y tengas tu propio blog con todo tu contenido, con toda tu información, con todas esas cosas que quieres tener, que quieres mantener, que quieres mostrar al exterior. Así que te voy a enseñar cómo puedes tener tu propio blog implementado, en este caso, en conghost. De costumbre, como de costumbre, esto lo puedes montar en una Raspberry, lo puedes montar en un WPS, lo puedes montar donde quieras. Yo, por efectos prácticos, lo voy a montar en un WPS, pero tú, como te digo, lo puedes hacer donde quieras. Y para ello, pues vamos a seguir la metodología de Cellhosted. Lo primero, me voy a abrir un navegador. A ver si acierto. Lo vamos a meter en la número 8 y vamos a ir al repositorio de GitHub. Y en el repositorio de GitHub, en el repositorio de GitHub de Atareado, vamos a buscar, vamos a buscar Cellhosted. Ah, lo tenía ahí justo, aquí, Cellhosted. Y vamos a echarle una mirada. El que yo te quiero mostrar es Ghost, que está aquí. Perfecto. Aquí tienes Ghost. Y aquí tienes las instrucciones. Las instrucciones son súper sencillas. Ya ves que lo que tenemos que hacer es bien poquito. Así que nada, vámonos. Lo primero es, vamos a acceder al servidor, que es el Kodos, de Atareado con Linux. Bueno, vamos a acceder si deja. Vale, ya está aquí. Ahora mismo no tenemos nada, así que el primer paso, si seguimos las instrucciones, es hacer un clon de Cellhosted. Voy a copiarlo y me voy a ir a el 7. Control L. Voy a subirle un poco el volumen a esto. Un 2. Control L. Control Alt V. Git Clon Cellhosted. Ya lo tenemos aquí. Cd Cellhosted. Lo vamos a levantar otra vez con Kavi. Cd Cellhosted. Con este Proxy Inverso. Ay, perdón. Cd Cadi. Cat Readme. Y vamos a seguir las instrucciones. Bueno, la primera y la segunda ya están hechas. Lo siguiente es crear una red, que es el Proxy, que es donde se conectarán todos los servicios que vayamos levantando. Docker Network. Create Proxy. Docker Compose. A menos D. Y a continuación tenemos que comprobar que está funcionando todo correctamente. Simplemente Docker Compose. Y ahí vemos que más o menos está todo como tiene que estar. Vale. Ahora, el siguiente paso era irnos a, hemos dicho que se llama Ghost. Vamos a Ghost. Y vamos a, de nuevo, ver las instrucciones. Las instrucciones son claras. Hacer el Git Clone, que ya lo tenemos hecho. Meternos en Ghost, que ya hemos metido. Crear un directorio que se llame blog. Mkdir blog. Hacer una copia de sample en .env y editar, por supuesto, .env, que lo que nos dice es el nombre del servidor. ¿Qué le vamos a poner? Ghost y aquí será servidor linux.es, que es como le tengo yo puesto. Vale. Pues con esto, y dado que estamos utilizando Kadi, tenemos que utilizar esta instrucción. Control Alt V. Oh, no está puesta la variable. Vamos a ponerla. Bim.env, FQDN. Oh, perdón. Bim.env. Yo creo que aquí hay alguna cosa. FQDN. Vale. Vamos a esperar un poquito, que tiene que hacer un pull de, a ver, del paquete Ghost, bueno, de la imagen de Ghost. A ver lo que tarda. Mientras tanto, puedes mirar estas bonitas imágenes que te he dejado aquí. Fíjate. Voy a cambiar aquí. Voy a cambiar arriba. Así se ve todo fantástico. La verdad es que esta imagen es espectacular, ¿eh? Yo me quedo flipado. Las fotografías que toma la gente, ¿eh? Hombre mía. Yo creo que ya está levantado. Docker, vamos a echar una mirada. Docker, Compose, Logs, menos F. Y a ver qué es lo que nos dice. Bueno, pues parece que sí. Está creando las tablas. Ha programado algunas cosas para las actualizaciones. Bueno, pues parece que sí. Vamos a irnos a la ventana 8. Vamos a abrirnos una pestaña más. Y la habíamos llamado Ghost. Punto, servidor, linux, punto es. Ah, pues ya está aquí. Fantástico, ¿no? Ya lo tenemos aquí levantado y todas esas cosas. Lo que no tengo ni idea es cómo se accede aquí. Vamos a ver. Ghost, Docker, First, Admin, password. O algo así. La verdad es que no tengo ni idea. Yo siempre he utilizado WordPress. Entonces. Seguro que la documentación del contenedor está puesto. esta es la conexión ad hoc madre mía vamos a poner aquí admin me pasa de listo espérate que aquí había una aquí hay una que tiene todo el nombre para acceder hold to install with docker tic 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 installation steps en serio upgrade madre mía te puedo asegurar que yo entré entrado o sea lo instalado una vez por lo menos a ver vamos a hacer una cosa el s no nos se lea bim docker compose punto llamen a ver si aquí nos dice algo es que encima ha sido bastante parco para este tipo de cosas en las notas luego lo pondré porque claro es que esto es un poco absurdo hosting guide en serio cobre concepts a ver hombre tiene que haber aquí un tal 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 pero requisitos usuario esto es para instalarlo vamos todo te permite instalar hasta el bloque hasta él hasta el bloque y todo no hay a ver aquí está, vale, barra ghost, vale, atareado sitio, ui, Lorenzo, atareado, arroba atareado.es, contraseña, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ui, 9 y 0, no puedo utilizar una contraseña, vamos a ver, un día vi una vaca, un día vi una vaca vestida de uniforme, 1, 2, 3, ala, escribe tu primer post, mi primer post, este es mi primer post, ya veremos cómo queda, y lo vamos a publicar, publicar, hombre, ready to go, publish, publishing, y nos vamos a ir a, hemos dicho que se llama ghost, servidor linux.es, atareado site, mi primer post está aquí, oh, qué susto, yo digo, no sale por ningún sitio, vamos a ver aquí a post, dashboard, members, dashboard, start creating content, en fin, aquí tienes cositas para ir haciendo, view site, lo que yo no sé ahora, por ejemplo, si yo me salgo de aquí, porque yo aquí estoy metido, aquí estoy, efectivamente, si hago un sign out, qué es lo que sucede, vamos a hacer un sign out, y vamos a, vale, solamente puedo acceder yo, hemos dicho que era atareado, arroba, atareado.es, atareado.es, y para acceder era, un día vi una vaca vestida de uniforme, un 2, 3, vale, vale, aquí podemos hacer cosas, vamos a crear otro post, este es el segundo post. Madre mía, cómo salgo, este es el segundo artículo que escribimos, para comprobar el funcionamiento de este gestor de contenido. Y aquí supongo nos dejará, ah, mira, nos deja interceptar una imagen, vamos a ir a descargas, post, esta. No sé si la he cargado. Sí, sí que la he cargado, perfecto. Vamos a post, y aquí vamos a ir para atrás. Ah, bueno, que no lo he publicado. Este es el segundo post, publish, decimos que lo publique, publicar. Seguramente aquí ya aparezca, aquí está, este es el segundo post. Y con su imagen y todo, perfecto. Post, vale. A ver si nos deja hacer cosas aquí, dashboard, start creating your first member, customize your site. A ver, aquí en configuración, general. Título y descripción, set type zone, le podemos decir aquí que en lugar de esta sea, más uno, a ver, más uno bruselas, lenguaje de publicación. Vamos a poner que sea en verde, en inglés, en español. Aquí nos deja de meter cuestiones como la metadata, en fin, cuestiones de Twitter, Facebook, otro tipo de cuentas. Por ejemplo, atareado. A ver. Bueno. Supongo que habrá que meterle la configuración para poder publicar aquí, claro. Save. Y aquí vamos a poner esto en oscuro. Madre mía, qué gusto, por Dios. Los ojos me están ya a punto de saltar. View site. ¿Ves? Aquí también nos permite establecer cuándo se van a publicar. Nos permite decir los que están publicados. Permite crear páginas. Permite crear etiquetas para poder utilizarlas posteriormente. Y luego, pues, el tema de miembros que hemos visto anteriormente. Y respecto a la configuración, pues, ya hemos visto. También tienes para configurar el correo electrónico, para meter código a tu publicación. Otras integraciones. Te permite integrar con Disqus, con Analytics, con Ulises, con Plausible. Tengo que hacer un vídeo sobre Plausible. La verdad es que lo tengo funcionando en mi sitio y está funcionando perfectamente. Es una maravilla. Una auténtica maravilla. Totalmente recomendable. Y de esta manera te olvidas por completo de todo lo que tiene la relación con Google Analytics. Y es súper cómodo, práctico, rápido y funciona de maravilla, como te digo. Bueno, pues, aquí tienes todo tipo de integraciones. A ver si tienes. Aquí hay más integraciones. Zapier, Slack, PayPal, MailChimp, Disqash, Instagram. En fin, mira, a ver si tienes. No te las acabarás todas. Esto es esto. Y ya está. Esto es básicamente lo que te quería mostrar. Ya has visto lo sencillo que es crear, poner en marcha tu propio blog directamente, ya sea en una Raspberry, en un servidor o donde tú quieras. Es algo realmente sencillo. Simplemente con Docker. En este caso le he añadido la posibilidad de que lo tengas con Cadi, pero podrías haber puesto Traffic u otras soluciones, como la que conté hace poco en el podcast de Cloudflare. O sea, que opciones y posibilidades tienes todas las que quieras. Así que nada, ahí te dejo. Para que empieces a escribir tu blog. No tardes mucho, que seguro que hay alguien que se te adelanta. Venga, venga, nos vemos en un siguiente vídeo. Acuérdate de suscribirte, acuérdate de suscribirte. Hasta luego.